Buenas tardes, encantados, siéntate por favor. Para comenzar quiero presentarme. Soy Carlos Julio Montoya, médico del programa de VIH de esta institución y soy el médico encargado del cuidado de tu salud en los próximos años. Y quisiera contarte que te enviaron a esta consulta, dado que los exámenes de laboratorio que te practicaron la semana pasada confirmaron que tienes una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o la infección que se conoce como virus del VIH. No, para nada. La gente comúnmente confunde lo que es infección por VIH con SIDA. Gracias a la oportunidad de realizar el estudio de laboratorio, la infección fue detectada en tu organismo en un estado en el cual todavía no ha hecho daños graves. Por lo tanto, nosotros consideramos que tienes lo que se denomina una infección por el virus, una infección por el VIH. El SIDA es la fase terminal de la enfermedad. Es el estado al cual anteriormente llegaban los infectados cuando no recibían ningún tratamiento. En tu caso particular, si nosotros realizamos el control, seguimiento y tratamiento adecuado, tú nunca tendrás la oportunidad de conocer lo que es la fase avanzada de la enfermedad o la fase de SIDA. Tú tienes infección por el VIH, pero tú no tienes SIDA. ¿Qué es la fase terminal de la enfermedad? Bueno, la verdad, quiero contarte que no existe ningún tratamiento curativo para la infección por el VIH. Tampoco es verdad que existan vacunas para prevenir o para tratar la enfermedad. Pero al momento, sí existen tratamientos que nos dan la posibilidad de mantener el virus controlado en tu organismo y que tu sistema de defensa se recupere. Y por lo tanto, tu capacidad de trabajo, tu capacidad de estudio, tu capacidad de llevar una vida como a las personas no infectadas, se puede recuperar completamente. No hay cura para la infección actualmente, pero sí existen tratamientos que te permiten recuperar adecuadamente el estado de tus defensas y llevar una vida con plena satisfacción. ¿Qué es la destrucción progresiva de tu sistema de defensas? Sí, en este momento, dentro de tu cuerpo, el virus lo que está haciendo es una destrucción progresiva de tu sistema de defensas. Ese sistema está conformado por unas células que son aquellas en las cuales el virus se multiplica y producto de esa multiplicación, esas células son destruidas. Si el virus no es controlado adecuadamente con tratamiento, esa destrucción progresiva puede llevar a que en un momento determinado tus defensas flaqueen notablemente y entonces las infecciones que corrientemente afectan a los individuos de la sociedad no infectados y que producen síntomas menores, en tu caso pueden presentar síntomas mayores, te pueden dar de mayor severidad, mucha mayor gravedad y en algunos casos te pueden dar infecciones que nunca le darían a un individuo que no está infectado, que es lo que nosotros llamamos las infecciones oportunistas. En este momento, según los exámenes de laboratorio que nos entregaron, tu destrucción del sistema de defensas apenas está comenzando y es completamente reversible si damos terapia oportunamente. Para subir las defensas tampoco existen tratamientos diferentes a los tratamientos que están dirigidos a mantener el virus controlado en el organismo. La mejor forma de mantener unas defensas adecuadamente es una nutrición sana, suficiente y completa. No hay productos milagrosos que te suban el sistema de defensas. Tampoco hay productos milagrosos que hagan desaparecer todos los rastros de la enfermedad en ti. La única posibilidad que nosotros tenemos de que tus defensas se restablezcan al estado en el que estaban antes de infectarte es darte la terapia para controlar la multiplicación del virus en tu organismo. Actualmente, según el estado que reportan los estudios de laboratorio, los síntomas que tú tienes de la enfermedad son menores. Por ejemplo, me hablabas ahora de esa gripita fuerte que te dio hace dos meses o de que hace un mes tuviste una diarrea que te duró siete días. Si nosotros hacemos un control del virus con el tratamiento específico, muy posiblemente en los próximos años no vayas a sentir ninguna cosa diferente a las mismas manifestaciones que tendrían las personas de la sociedad que no están infectadas por el virus. Es decir, ocasionalmente te puede dar infección respiratoria o una infección intestinal o una infección en la piel. Si tú decides no recibir tratamiento para el virus, la destrucción progresiva del sistema de defensas en tu organismo va a ser que en unos pocos años empieces a manifestar los síntomas que corrientemente se asociaban a la enfermedad, como una pérdida de peso progresiva, diarreas muy prolongadas, difíciles de tratar, infecciones respiratorias, infecciones en las mucosas como por ejemplo en la garganta, en la boca y en las vías digestivas. Y en caso de que la enfermedad de evolución es en tratamiento a la fase de sida, puedes tener ya enfermedades mucho más graves como algunos tipos de cáncer o también enfermedades, por lo que te contaba ahora, los gérmenes oportunistas, aquellas bacterias, virus y hongos que a las personas normales de la comunidad no infectada no le producen daño, a la persona infectada le podrían producir enfermedad grave, amenaza de la vida e inclusive la muerte. Para nada. El virus no se transmite a través de las secreciones respiratorias. El trato social, familiar y socio-afectivo no transmite la enfermedad. Dar la mano, dar un beso social en la mejilla, comer o compartir los utensilios para la alimentación como los cubiertos, los platos, los vasos no transmiten la enfermedad. La enfermedad tampoco se transmite por mosquitos. Tú no representas para la sociedad un peligro diferente al que representan otras personas siempre y cuando tengas medidas adecuadas de protección, como por ejemplo, tener las relaciones sexuales con preservativo, no donar sangre, no hacer donación de órganos. En esos casos, sí se podría transmitir la enfermedad a partir de tus tejidos o de tu sangre. Pero para el trato social normal no tienes ningún problema y no tienes que andar con tapabocas por la calle. Las personas infectadas por VIH, hoy en día, gracias a los tratamientos disponibles, ya pueden tener la posibilidad de tener hijos. Lógicamente, eso debe hacerse de una forma programada, adecuadamente asesorada y acompañada por el equipo de salud. Te quiero contar que, por ejemplo, cuando las mujeres están infectadas por VIH, y se detectan oportunamente, ponerlas en tratamiento que controle el virus puede permitir que ellas queden en embarazo sin interrumpir durante todo el embarazo el tratamiento y con un esquema particular de cuidado al momento del parto. Posiblemente se tome como elección hacer una cesárea y al recién nacido se le pone en tratamiento preventivo por unas semanas. Con ese esquema de manejo, muchas mujeres infectadas por VIH en el mundo han logrado ser madres. En el caso particular de los hombres, cuando están infectados por el VIH y su pareja no lo está, un tratamiento adecuado que controle el virus en el organismo hace que las posibilidades de transmisión desde el hombre a su pareja se disminuye notablemente y en ese sentido se puede hacer una programación asesorada por expertos, ya sea para una fecundación in vitro o para una fecundación natural. Lógicamente, como te digo, bajo unas condiciones particulares de tratamiento y de control médico. De esa manera, es corriente que en los últimos años, en las últimas décadas, pacientes de ambos sexos puedan tener familia. Las mujeres que estén embarazadas, ya sea que ya estén infectadas o que ya no estén infectadas, quedan embarazadas desde su pareja. Bueno, la vida sí te va a cambiar sustancialmente, en eso sí quiero ser claro. El abordaje de un paciente infectado por el VIH requiere, en primer lugar, de una atención compleja, multidisciplinaria. Compleja en el sentido de que somos varios los profesionales que vamos a entrar a ser parte de tu cuidado, tú vas a tener citas con nutricionista, vas a tener citas con la psicóloga, vas a tener citas con el químico farmacéutico del programa, además de las citas que vas a tener periódicamente conmigo. En ocasiones, de acuerdo con las necesidades, vas a tener citas con algún especialista cuando detectemos que sea la necesidad de contar con su concepto. Muy importante, te decía en primer lugar, la parte nutricional. Como las personas recuerdan lo que les sucede a los pacientes hace muchos años, que se ponían flaquitos, bajaban de peso, a veces una reacción que tiene lugar cuando se da el diagnóstico es que las personas empiezan a comer desaforadamente, porque piensan que en comer mucho les va a subir las defensas, que si se enflaquecen y pierden peso, más fácilmente les va a dar sida. Y es muy importante que mantengas un peso normal, un sobrepeso, una obesidad en un paciente infectado por VIH no es muy recomendable, porque nos va a plantear retos para el aumento de la dosis, para cambiar medicamentos, etc. Entonces no es recomendable que tengas un exceso de peso. De la misma manera, tienes que mantener una higiene corporal adecuada, una higiene bucal estricta, por eso vas a tener las citas y el acompañamiento del odontólogo. Y además de eso, hay otras cosas importantes que te voy a decir. Muy importante, las relacionadas con el alcohol y el uso de drogas psicoactivas. No es recomendable que un paciente infectado por VIH, dada la naturaleza de los medicamentos que va a recibir, esté consumiendo socialmente o en forma rutinaria alcohol. No es recomendable que consuma alcohol. Igualmente, sustancias subcoactivas. Estar consumiendo marihuana, bazuco u otras pepas de uso corriente en la comunidad es una medida que no se recomienda mucho. La calidad y la efectividad del tratamiento que vas a recibir va a depender mucho de esos hábitos de vida, que tú te conserves unos hábitos muy saludables de vida y que no consumas otras sustancias que no sean necesarias y que puedan interferir con la efectividad del tratamiento. Bueno, el tratamiento para la infección y que vas a recibir a partir de la próxima consulta es un tratamiento que se hace fundamentalmente con base en tres medicamentos. Tres medicamentos que pueden venir en una, en dos o en tres tabletas diferentes, dependiendo de los que seleccionemos por tu condición particular de salud y por tus antecedentes. Esos medicamentos se deben consumir diariamente. No existen tratamientos que te podamos administrar que se consuman semanalmente o quincenalmente o cada mes. La terapia para la infección por VIH que utilizamos es de tratamiento diario, ininterrumpido y para hoy, por el resto de la vida. Muy posiblemente en el futuro habrán otras posibilidades de tratamiento. Ya analizaremos cuándo lleguen. Pero al día de hoy, el tratamiento que vas a recibir lo tienes que consumir diariamente. Si se te olvida una dosis, debes tener muy presente lo que te voy a decir. Si el olvido es por unas horas, no hay ningún problema. Te tomas la dosis unas horas más tarde. Un ejemplo, deberías tomarte el medicamento a las 8 de la noche y a las 11 de la noche, después de terminar de ver una película, recuerdas que no consumiste el medicamento. En ese momento no hay ningún problema, lo puedes consumir. Pero si lo recuerdas al día siguiente, cuando ya ves tomar la dosis de la mañana, lo recomendable es omitir la dosis que olvidaste el día anterior y continuar el tratamiento al día siguiente y simplemente perdiste esa dosis. Yo te recomiendo que eso no suceda muy rutinariamente. De hecho, es bueno que tengas algún sistema de alarma en tu celular o alguna forma de recordar periódicamente, ya sea cada 12 horas, cada 8 horas o cada 24 horas, el momento de la toma del medicamento. Porque es muy importante para el control de la infección que no faltes habitualmente a ninguna de las dosis que te vamos a enviar. Mira, todos los medicamentos tienen potencialmente efectos adversos. Solamente uno debe utilizar un medicamento cuando está seguro de que existe un beneficio mucho mayor que el riesgo. En el caso particular de los medicamentos para el VIH, cada uno de los diferentes grupos de medicamentos se puede asociar a algunos eventos adversos que pueden ir desde eventos muy sencillos, muy suaves, muy pasajeros, hasta eventos que pueden ser más severos. Por eso tú estás en un programa en el cual te vamos a hacer supervisión y seguimiento continuo. Los eventos más frecuentes, anormales que vas a presentar, son aquellos que duran unas pocas semanas. Puede tratarse de que tengas alteraciones intestinales que te den un poquito más de gases o diarrea o intolerancia a algunos alimentos. También algunos de los medicamentos pueden producir síntomas como un poco de dolor de cabeza o insomnio o alteraciones como en tu sistema nervioso. Algunos otros medicamentos pueden tener alteraciones ya más importantes a nivel cardiovascular, etc. Lo importante es que, de acuerdo contigo, con tus antecedentes, con tu edad, con tus hábitos de vida, vamos a seleccionar un esquema de tratamiento. Lo vamos a iniciar y vamos a estar pendientes de ti, de cómo es la evolución. Y de acuerdo con eso, miramos si continuamos con ese tratamiento o si hacemos alguna modificación. La gran mayoría de los eventos adversos, como te explico, son pasajeros y de corta duración, de unas pocas semanas. Y en caso de que detectemos que alguno de los medicamentos se está produciendo una reacción que puede ser de riesgo, pues entonces haremos modificaciones en tu tratamiento de manera que ese medicamento sea eliminado. Sí, es una decisión que tú tienes que mirar con honestidad y con sensatez. Lo más honesto y lo más sensato sería que las personas con las cuales has tenido relaciones sexuales sin protección, en el tiempo que sospechamos que lleva devolución de la enfermedad, que es aproximadamente un año, un año y medio, que esas personas se enteraran de que deberían hacerse una prueba para descartar una infección por el VIH. Lógicamente, pues tu pareja sería la primera persona que lo debería saber y que requiere de ser evaluada y analizada para descartar que no está infectada por el VIH. Es una decisión que tienes que tomar como motivo con mucha sensatez, dado que también puede originar algunas reacciones que pueden ser peligrosas o nocivas para ti, pero que como deber moral sí le deberías decirle a las personas con las cuales tuviste relaciones de riesgo. Las pruebas para VIH las encuentran disponibles en todas las EPS. Es decir, cualquier persona en el país que tenga seguridad social por los diferentes regímenes puede acceder de forma gratuita a una prueba para descartar la infección por el VIH. Simplemente las personas con las cuales tuviste posiciones de riesgo deben solicitar la consulta, explicar la situación al médico y el médico le hace la asesoría para la realización de la prueba y le ordena el examen que se requiere. También en forma particular, pues una persona las puede conseguir en los diferentes laboratorios comerciales. Hay pruebas que están alrededor de 35, 40, 50, 60 mil pesos, dependiendo del tipo de pruebas. Y también se encuentran disponibles ya en el mercado pruebas para realizarlas en la misma persona. Pruebas que se pueden hacer en orina, en saliva o en suero o en sangre y la persona puede hacérsela en su casa y obtener el resultado. Lo que yo te recomendaría es que todas las personas a las que tú quieras recomendarle la realización de la prueba vayan a su EPS, dialoguen con su médico y le soliciten la prueba, dado que en el sistema de salud colombiano la prueba es completamente gratuita y no se deben crear barreras para que las personas tengan la posibilidad de realizársela. Sí, en todo el mundo, en Colombia, en la ciudad de Medellín, existen diferentes grupos de apoyo. Algunos grupos relacionados con grupos de pacientes que se han organizado, con ONGs o con instituciones. Las instituciones, las EPS, a través de sus programas, también crean los grupos de pacientes y los grupos de apoyo. A mí me parece muy importante que tú los contactes. En Medellín tenemos, por ejemplo, la Fundación Raza, que es un grupo que trabaja de una forma bastante completa con los pacientes, desde hacerles asesoría jurídica, asesoría médica, educación, promoción, desarrollo de actividades para la vida, actividades profesionales. También está la Fundación Antioqueña de Infectología, que tiene trabajos con grupos de pacientes, trabajos, como te digo, desde el punto de vista personal, inclusive de generación de ideas de innovación, ideas de empresa. Bueno, de verdad que ha sido un placer conocerte a través de esta consulta, evaluar los exámenes y tener la oportunidad de indicarte los aspectos fundamentales relacionados con la infección por VIH, cómo te vas a comportar en este tiempo, qué esperas de tu evolución y los tratamientos que vas a recibir. Ahorita pasas por la oficina de la Secretaría y ahí te van a dar la impresión de dos exámenes de laboratorio que nos faltan para completar los estudios y te vamos a revisar esos exámenes en 20 días. Y en esa consulta, entonces, te voy a prescribir el tratamiento. Te voy a explicar claramente cómo se toman los medicamentos. También te van a entregar la cita para la cita con la psicóloga, con la nutricionista y el odontólogo y una cita que vas a tener con el farmacéutico, con el químico farmacéutico, quien te va a explicar acerca también de la toma de los medicamentos, cómo los debes preservar y cómo los debes ingerir. Te va a reforzar un poquitico lo que te expliqué ahora respecto a cuando se te olvide una dosis, cómo debes proceder. Yo pienso que con eso vamos a iniciar un programa de tratamiento muy adecuado para ti. Vas a tener una evolución clínica excelente y vamos a recuperar las defensas al punto en que estaban antes de que te infectaras. Te espero entonces en la próxima cita. Mucho juicio y aquí nos vemos.